La Iglesia La Iglesia El sacerdote un poco temeroso empezó a sospechar que se tratara de un ladrón, por lo que un día se puso en la puerta de la iglesia y cuando el hombre se disponía a salir le preguntó ¿Qué haces aquí? La Iglesia Así que Jesús, este es Jim, reportándose El sacerdote sintiéndose un tonto le dijo a Jaime que estaba bien y que era bienvenido a la iglesia cuando él quisiera El sacerdote se arrodilló ante el altar, sintió derretirse su corazón con el gran calor del amor y encontró a Jesús mientras lágrimas corrían por sus mejillas En su corazón repetía la plegaria de Jaime Solo vine para decirte Señor, cuán feliz fui desde que te encontré a través de mis semejantes y me liberaste de mis pecados No sé muy bien cómo orar, pero pienso en ti todos los días Así que Jesús, soy yo, reportándome Cierto día el sacerdote notó que el viejo Jaime no había venido Los días siguieron pasando sin que Jaime volviera para orar Continuaba ausente, por lo que el sacerdote comenzó a preocuparse hasta que un día fue a la fábrica a preguntar por él Allí le dijeron que él estaba enfermo, que pese a que los médicos estaban muy preocupados por su estado Todavía creían que tenía oportunidad de sobrevivir La semana que Jaime estuvo en el hospital trajo muchos cambios Él sonreía todo el tiempo y su alegría era contagiosa La enfermera jefe no podía entender por qué Jaime estaba tan feliz Ya que nunca había recibido ni flores, ni tarjetas, ni visitas El sacerdote se acercó al lecho de Jaime con la enfermera y ésta le dijo Mientras Jaime escuchaba Ningún amigo ha venido a visitarlo Él no tiene a dónde recurrir Sorprendido el viejo Jaime dijo con una sonrisa La enfermera está equivocada Pero ella no puede saber que todos los días desde que llegué aquí, a mediodía Un querido amigo mío viene Se sienta aquí en la cama Me agarra de las manos Se inclina sobre mí y me dice Solo vine para decirte, Jaime Cuán feliz fui desde que te encontré tu amistad Y te liberé de tus pecados Siempre me gustó oír tus oraciones Pienso en ti cada día Así que Jaime Este es Jesús Reportándose Posdata Ahora cada día no podemos perder ya la oportunidad de decirle a Jesús Aquí estoy reportándome Es curioso cómo podemos enviar cuentos y bromas a través del correo electrónico Las cuales se esparcen como fuego voraz Pero cuando envías mensajes de Dios Lo pensamos dos veces antes de compartirlos con otros Hoy tú puedes cambiar la forma de orar de muchas personas que conoces Solo falta que quieras hacerlo Es curioso que cuando termines de leer este mensaje No lo vas a enviar a muchos de los que están en tu lista de direcciones Porque no estás seguro de lo que ellos piensan al respecto De lo que ellos piensan al respecto De lo que ellos vayan a pensar de ti No te detengas Comunícalo Decídete Hoy es el momento Tal vez mañana sea demasiado tarde Hola Aquí Uno de tus mejores amigos Reportándose